Hace varios programas venimos presentando para la teleudiencia de Simplemente Corrientes y naturalmente para los interesados la propuesta educativa que tiene el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado. Durante los tres años nosotros siempre trabajamos teoría y práctica. Es constante la teoría y la práctica y este dinamismo hace que el alumno se lleve un conocimiento muy arraigado porque si uno no atraviesa el conocimiento uno no puede aprenderlo. También a medida que pasan estos tres años uno va adquiriendo otras herramientas con otras clases, con otros seminarios como bien lo decís, con otros talleres que van enriqueciendo su formación. ¿La modalidad de estudio cuál es? La modalidad de cursada es semi presencial. Ellos cursan la mayoría de las horas en el instituto, dos viernes y un sábado por mes y complementan con tres horas semanales armando equipos de estudio que lo hacen en su casa. Es una de las carreras que más alumnos convoca y que tiene muchos años de experiencia. Tiene muchos años de experiencia en el Instituto San José, estamos desde el año 2001. Somos fundantes de la psicología social acá en el nordeste porque fue en el primer lugar donde se instaló, tanto como Chaco como Corrientes, el Instituto San José es el fundante. Y la verdad que estamos muy contentos porque es poco el desgranamiento de alumnos que se produce. Si empiezan 30, terminan 25. Si empiezan 70, terminan 60. Y de eso estamos muy orgullosos porque hacemos un acompañamiento diferente durante todo el año. Finalmente, ¿cuándo se reciben? ¿En qué pueden trabajar o dónde pueden trabajar? Ellos están capacitados y habilitados para trabajar en organismos gubernamentales y no gubernamentales, en instituciones privadas, en instituciones públicas. Donde hay un grupo seguramente surge una problemática y en esa problemática está trabajando el operador en psicología social acompañado con otros operadores o acompañado con otras disciplinas o profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!